A ver, ¿qué nos faltaba? ¿Qué vas a hacerme tú, aquí? ¿Qué vas a hacerme tú? 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 Un libro Los guerreros divinos habían aprendido Todo lo que murieron Akan los dejó salir al mundo Para que buscaban una forma de limpiar la corrupción Que envolvía el corazón de la Fesakarun Ya va, gato Y por eso algunos clérigos tenían que su misión era inútil Que no podía llegar a buen fin Pero los guerreros divinos no se desalentaban por nada Ah, mira, escaleritas Y ese brillo Un anillo bravo, eh Ah, no era un anillo, era un cinturón Uy, qué bien ¿Tiene ranura? No Pensé que tenía ranura Pero igual es bueno Hay un perro en mi edificio Que está que llora y llora Cuando ven ahí han dejado solo Malditos Hora de probar mis habilidades Chau! ¡No! No Let's be Mendicare Poder Vamos a ver Todos Tod, Poder ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡No, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Ah, casi se va, weón! Casi lo pierdo, weón, casi. Casi pierdo al... ...al condenado... ...al bandido ese. Estaba sudando, ¿eh? A ver, vamos a ver qué me dio. Gema. 31.5, pero el mío es mejor. No me dio nada bueno, weón. ¡Qué pena! Dinero fácil, pero nada más... ¡Ah, no, sí, guau! ¡Ah! Menos daño, menos aguante, menos renovación, pero... ¡Ya, ya va! ¡Ah, pero sí tengo un escudo de mierda! ¡Qué hijo de puta, qué bien! Voy a regresar al pueblo. Espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? Si puedo simplemente... ...hacer esto. Hay que vender, hay que vender. A ver, a ver. A ver. Pse cuts. So 있다, ¿por qué no? Dios mío. Vivimos. Sumo zero. Sugerción. Estextamente. Reserv poucas. Esperamosные ola ideas. Condưa burst mover. Boca. Defters olaagem. Solar estaba parado. Estos trajes Al menos este me lo voy a quedar por ahora Este escudo Este también Este no tiene un gran valor de venta Así que Hay cosas que estoy deshuesando Que creo que debería vender Pero a la mierda Prefiero deshuesar Y en un futuro espero tener Objetos de buen valor A ver Muy bien, regresemos Creo que ya falta poco Para acabar esta puta misión Así que Con fe Vamos a ver Yo reviso los cuerpos y los cuerpos y nunca hay nada Wow, un hueón dorado Ya Ah, deficiaron Listo Uy, otra mazmorra Muy bien Entramos más, entramos Parece que acá hay algo O puede haber algo Una revisada rápida Un cuerpo Nunca hay nada en los cuerpos Así que no sé por qué Ah, mira acá hay otro De nuevo Ni mierda No sé por qué reviso los cuerpos Si nunca encuentro nada Bueno, 45 minutos Vamos Esto va a ser dividido En dos partes De todas maneras No, me gusta más No, me gusta más Esto de recuperar vida Me gusta más Rocco, ahorita te doy de comer Te lo prometo Déjame terminar esto Como si tuvieras comida Todo el día Dios mío Cada cinco minutos Pides comida Muerto Muerto O sea, que son como Moscas Esta huevada Bueno, nada más En esta bóveda O sea, está huevado No, muere, 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 muere Estás loco tú Que me vas a lanzar fuego O lo que sea Estás loco Aguantas Aguantas bastante Basura Guau Ah, que loco Mira, que alcance Se vuelve un esqueleto Cuando O sea, después de En el trueno Bueno, ya saben lo que digo Vamos, vamos Ok, un altar Ok, una escalera derrumbada Solo queda un camino posible Con un fastidio Eso, esqueleto Vamos Un libro Hay una nueva pieza En este rompecabezas Una joven llamada Lea Mis espías informan Que es la hija De la bruja Adria Escondida en los desiertos De Caldeum Pronto Lleva estas noticias al amo Más Más articia Más En el Coinciona Centr짜 ¡Gracias! Voy a seguir convocando a esta hueona Ahí la cae, estoy esperada que se acabe Es incontenible, ningún mortal liquidaría a mis hermanos con tal facilidad Demórenlo, mientras prepara su muerte en las profundidades Demórenlo ¡Listo! ¡Hombre herido! ¡Ay, qué violano! ¿Tu nombre era Piento? Sí, el hombre de ojos dorados Y cuando Magda lo llevó a las cámaras de tortura de Leoric Aquí debajo Has cumplido con tu deber amigo Yo me encargaré de Magda Bueno, lo dejamos acá Ahora sí, ya muy largo Chau, chau Muchas gracias Ame su abogate Ame su abogate Cebe Ame su abogate L Chicago Ame su abogate Viva Ame su abogate Yo kepada Cubane